Hay un poquito de juegos artificiales, ¿no? Porque ya sabemos que el TX llegó Cuando el TX llega La gente celebra Pero bueno Se vale soñar De pronto ahorita me lesionó para jugar el R Eso neta, se mete así Y ya estoy hablando aquí solito Pero déjame escuchar, déjame escuchar ¡Qué pepo le acabo de meter, Naoyito, por ti! Yo no vi, pero bien Le pinté la pared con la sangre de sus sesos ¡Tricky! Así tal cual Le hice pintura con la sangre Así es que somos acá, pintamos paredes con sangre No sé qué, no hay cara Título del día Perfecto Y que Griggy su piro también No hay que hacer Saquemos a Conejo Conejito kick Kick por piro No Conejo, usted sabe salirse de ahí, güey Conejo un instalco, no le digo todo No, Conejo Conejo a lo bien, por favor Yo lo mato ¿Lo mato yo una ronda y viste la otra? Listo, empiezo Lo matará a esa loca No, mentira No, mentira, no Ah, está bien Saucicos no Está bien, ya Ya me arrepentí Ya no lo mato, gringo Por ahora Ya estaba poniendo pilas, hermano Ay, hermano, a matar Veanme, veanme Cómo me juego agachadito y todo Ya lo estaba colocando en 4 Sí, ya se estaba poniendo en 4 Para que se lo hundieran Pero eso es bien, hermano Yo sé que no son capaces Ah, nos está retando la pichurria Seríamos capaces de lastimarte, gringo Porque te queremos mucho Venga, está en el este Ya entraron, está en el este Puta Voy a recargar, ¡cubrime! Pero será para pase evacuación Vienen por mi posición, por la... ¿En 4? Por el este, por el este Por el este Están ya en cuartico ¿Quiénes? Haberon un hueco en la pared ¿Quiénes eran? Alguien por acá ¡La puta perra que lo parió! Ahí sí, el otro lo maté Creo que era Leon Sí Uy, qué lindo ese tira Viene alguien acá, en la escalera Dale, dale Uy, qué lindura Nice Excel, monstruo ¡A lo bien! Es que tengo que agarrar en mi día Es que tengo que agarrar en mi día Es que tengo que agarrar en mi día ¿Aquí en el sur-este? Sur-este, sí Primer tira ¿Adentro? Oeste Me van a matar, me van a matar Win, buena Excel Me salvaste la life Ahí está lesión en el pin No me lo probó, believe Tres ahí, tres ahí Tres ahí, tres ahí Tres ahí ¡Nah! No lo viste, güey Pero sí, me cargué a uno, pero el otro quedó ¡Ay, qué loca! ¿Dónde marqué? Justo en el pin Buenísima Buena ¡Bien! ¡Bien! ¡Papi ya! ¡Bien! 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 Buena esa, Naoji Tengo más en la ventana Tengo más en la ventana ¡Ay, el otro salió! ¡Ush! ¡Muy buena! ¡Qué pepo le metí! Me movía y leí story Muerta nomad Muerto Ace, creo que era Hay otro allá, hay otro allá ¡Ah! Creo que alguien me disparó Donde vi quién fue ¡Wuuh! ¡Ay, la puta pera que lo parió! En la habitación donde moría están los dos ¡Noji tumbó a uno! ¡Noji tumbó a uno! Creo que lo viste el cerdito, cuidado ¡Ah, no, no! ¡Buenísima! Muerta alguien No sé quién era ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bajando por el cerdito! ¡Cabiendo cargador! ¡La puta perra lo parió! ¡Vamos, Sofía, están cocinados! Tengo el Cax aquí Tengo otro cara, tengo otro cara ¡Ajá! ¡Puta! ¡Está en intersección! ¡Ay, marica! Intersección entre baño y cocina ¡Bájate! 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 ¡Lavarese a derecha! ¡No, mira! ¡Bájate el cerdador! ¡Ay, la puta! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, no, no! ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Facán! ¡Cada usted, queda usted! Espera que va a plantar Plantando ¡Buenísima! ¡Muy buena! ¡Buena! ¡Suscríbete al canal!